El diagnóstico de Angle, ¿verdad? Bueno, en el caso de Angle, bueno, ayer sí surgió un tramo en su tobillo, ya hoy se le hicieron una placa y ultrasonido, gracias a Dios, pues no tenemos nada agrado de qué preocupar, únicamente lo que nos presenta es una elongación, es decir, un estiramiento de los ligamentos de su tobillo, por lo que esperamos que uno, dos, tres días más ya pueda retornar con nuestro equipo, pueda entrenar y espero que sea para el día domingo, para siempre.